¡Suscríbete! 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 Desde tus lindas montañas qué bonito se mira todo Peñasco lindas querido como tú no existe otro Desde tus lindas montañas qué bonito se mira todo Peñasco lindas querido como tú no existe otro Abuelitas y abuelitos venga vamos a bailar Esta bonita chilena vamos todos a gozar Cantamos mi peñasco tierra donde yo nací Esta es mi tierra bendita donde yo he de vivir ¡Ay para la familia Ortiz Barrios! ¡Échale, échale! ¡Qué chuladas son tus campos, tu gente es trabajador! Temprano los campesinos madrugando antes que el sol ¡Qué chuladas son tus campos, tu gente es trabajador! Temprano los campesinos madrugando antes que el sol Abuelitas y abuelitos venga vamos a bailar Esta bonita chilena vamos todos a gozar Cantamos mi peñasco tierra donde yo nací Esta es mi tierra bendita donde yo he de vivir Tus riquezas naturales todas son de gran valor Peñasco eres un tesoro yo te canto con amor Tus riquezas naturales todas son de gran valor Peñasco eres un tesoro yo te canto con amor Abuelitas y abuelitos venga vamos a bailar Esta bonita chilena vamos todos a gozar Cantamos mi peñasco tierra donde yo nací Esta es mi tierra bendita donde yo he de vivir Tu cascada cuando llueve te miran con emoción Tus paisajes en verde se nos consuelan el corazón Tu cascada cuando llueve te miran con emoción Tus paisajes en verde se nos consuelan el corazón Abuelitas y abuelitos venga vamos a bailar Esta bonita chilena vamos todos a gozar Cantamos mi peñasco tierra donde yo nací Esta es mi tierra bendita donde yo he de vivir ¡Gracias!